el departamento del caquetá está ubicado en el sur de colombia en la región de la amazonía con diversos sitios turísticos y gente amable con una variedad de hermosos ríos y cascadas para disfrutar en familia en esta ocasión haremos un recorrido por algunos municipios para conocer majestuosos lugares que te encantarán hola mis amigos bienvenidos a esta es mi gente el día de hoy tenemos un maravilloso programa sitios turísticos hermosos lugares de aquí del departamento del caquetá colombia así que no te lo pierdas queremos invitarle para que se suscriba a este canal dale la campanita de notificaciones así que bienvenidos a esta es mi gente esta es mi gente nos dirigimos al municipio de puerto rico al norte del departamento en esta oportunidad presentamos la cascada el salado a unos pocos minutos de la cabecera municipal es muy visitada por turistas hermosas aguas naturales en fin es un delicioso y fresco baño ahora nos vamos a la montañita a unos 43 kilómetros aproximadamente desde la capital florencia aquí encontramos la antigua zona veredad es un caserío perfecto para visitar el salado de la página o porchilde allá de el Poder allí hay hermosos cultivos y un extraordinario panorama es un hermoso sitio este lugar lo podemos encontrar a unos pocos kilómetros de la montañita hacia la cordillera luego nos dirigimos hacia la cascada las iglesias a unos pocos kilómetros de santuario aquí se hace un importante recorrido para así llegar a disfrutar de las deliciosas aguas y una hermosa cascada maravilloso lugar donde el tiempo pasa muy rápido y desearás volver a visitar ahora nos vamos para el sur del departamento a unos 20 kilómetros aproximadamente de la capital es el municipio de morelia este es el parque del pirarucú ofrece una hermosa vista de peces y animales encontramos el río bodoquero con aguas frescas y deliciosas luego continuamos hacia Belén de los Andaquíes allí se encuentran diferentes historias de nuestros antepasados el delicioso río pescado donde se pueden realizar deportes extremos es un hermoso lugar por sus llanuras ahora continuamos hacia San José del Fragua encontramos un hermoso lugar a orillas del río Fragua aquí los visitantes vienen a recrearse en familia es un hermoso lugar es un perfecto lugar para pasarla bien el departamento del Caquetá tiene un sinnúmero de sitios son muy encantadores donde no quisiera regresar a casa puerta de oro de la Amazonía colombiana bien estimados amigos hemos llegado a la parte final de este programa recuerda suscribirse a este canal y darle a la campanita de notificaciones esperamos que haya sido de su agrado gracias por estar con nosotros esta es mi gente hasta pronto y y y y y y y Gracias por ver el video.